Porque no puede haber represalias. No es de que tú eres un revoltoso, revoltosa, alborotador, conflictivo. Incluso estás poniendo en riesgo las inversiones para México. Sí, está bien. Que se diga eso, porque hay libertad de manifestación, de expresión de ideas. Sí, pero es distinto a fabricar un delito, a un opositor, a un dirigente, a cualquier persona. Ahora, nosotros defendimos al dirigente minero, quien nos cuestionaron mucho. Le hicimos una campaña a Napoleón. Porque me consta que hubo una confabulación entre gente muy influyente y el gobierno. Y lo expulsaron del país. Entonces, ¿cómo se va a acabar así? Independientemente si nos cae bien, nos cae mal, si es culpable o no es culpable, ¿cómo vamos a aplicar el destierro a alguien? Y si existe una confabulación, si la autoridad está al servicio de un grupo y no se aplica la ley y no hay justicia. Entonces, por eso no deben los grupos de intereses creados tomar al gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!